Muy amados hermanos, amigos, una vez más estamos juntos para pasar unos minutitos en comunión con nuestro Dios y leyendo y aprendiendo de su palabra. La meditación de hoy para nuestro pan cotidiano lleva por título Dios honra a los que le honra. Y antes de leer el pasaje para el día de hoy, 12 de julio, vamos a orar pidiendo que el Señor nos hable directamente al corazón. Oremos juntos. Padre Santo, nos acercamos a tu trono de gracia a través de los méritos de Jesús. Reconocemos que en nosotros no hay nada bueno por naturaleza. Si algo reflejamos, es la luz que viene de tu trono. Por eso nos acercamos cada día para ser llenos del poder espiritual, para vivir un día más iluminando a nuestro alrededor. Y Señor, queremos honrarte a ti. Por eso pedimos tu dirección al escuchar tu palabra y al asimilarla en nuestra vida. Y pedimos también para este día tu gracia, para llevarla a la práctica. Nos encomendamos a ti junto con nuestros amados en el día de hoy, a través de Jesucristo, nuestro único intercesor. Amén. Bien, nuestro versículo para hoy, 12 de julio, se encuentra en primera de Samuel 2, 30. Y dice, Yo honraré a los que me honran. Por eso la lectura de hoy lleva por título, Dios honra a los que le honran. Y está tomada nuevamente de la revista Science of the Times, Las señales de los tiempos, para el 10 de febrero de 1890. Y fue incluida en nuestro devocional Reflejemos a Jesús para hoy, 12 de julio. Usted es un siervo al servicio de Dios para dar luz, para dar tiempo, pensamiento, tacto a su obra. Y si usted hace esto, recibirá la aprobación de su Padre Celestial y el don de la vida eterna. Ore, mi hermano, ore mucho. No permita que ninguna persona o intereses personales lo separen de Dios, la fuente de su fortaleza. Cuando se levanta en la mañana, reúna a todos los miembros de su familia, tal como lo hacía Abraham, e invítelos a buscar a Dios con usted. Si su trabajo lo apremia demasiado y lo impele a ir a su tarea, entonces hay aún mayor necesidad de tomarse tiempo para orar, para presentar sus peticiones al trono de la gracia y asegurar el cuidado protector, la ayuda, la misericordia y la bendición de Dios. Dios no escatine el tiempo que Dios le requiere, haciendo apresurar a la mente una oración formal y sin fe para llegar así pronto a su trabajo. Dios puede hacer mucho por usted, aún en su trabajo, si usted se lo pide. Puede enviar a sus ángeles para preservarlo de contratiempos, de accidentes y hasta la pérdida de la vida y la propiedad. La razón por la cual quienes descuidan los privilegios que Dios ha provisto no tienen más tranquilidad, gozo y paz es que ellos no se detienen para tener comunión con Dios, la fuente de la fortaleza. Me detengo aquí, hermanos, un noventito, dice la razón por la cual no tenemos tranquilidad, gozo, paz es porque no nos detenemos a solicitarles de parte de nuestro Dios cada día. ¿Puede acaso Dios, sigo leyendo, derramar su espíritu? ¿Puede bendecirnos donde hay tanta indiferencia a su servicio? Él no puede darnos ricas bendiciones sin nuestra cooperación con sus planes. Él dice, honraré a los que me honran. Para nosotros es tan conveniente como esencial que oremos tres veces al día a lo menos como lo fue para Daniel. La oración es la vida del alma, el fundamento del crecimiento espiritual. En su hogar, ante su familia y delante de sus compañeros de trabajo, usted puede testificar de esta preciosa verdad. Y cuando tiene el privilegio de reunirse con los hermanos en la iglesia, hábleles de la necesidad de mantener abierto el canal de comunicación con Dios, entre Dios y su propia alma. Dígales que si encuentran ánimo y voz para orar, Dios encontrará respuesta a sus oraciones. dígales que no descuiden sus deberes religiosos, exhorte a los hermanos a orar. Debemos buscar si queremos encontrar, debemos pedir si queremos recibir, debemos golpear si queremos que se nos abran las puertas. Si solo hay unos pocos reunidos, hay suficientes para reclamar las preciosas promesas de Dios. El Padre, el Hijo y los santos ángeles estarán presentes con usted para contemplar su fe, su principio inmutable y allí usted experimentará el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene ricas bendiciones preparadas para quienes pongan no solo todos los diezmos en su alfolí, sino también su tiempo, la fuerza de sus huesos, la inteligencia de su cerebro y los músculos de su cuerpo a su servicio. Querido hermano, querida hermana, hoy nuestra lectura estaba en primera, perdón, en segunda persona del singular, es decir, nos habló a nosotros individualmente, usted puede, usted debe. Y una cosa que yo he aprendido el día de hoy o he recordado y necesito poner en práctica es animar más mis hermanos en la iglesia a que oremos diariamente. Esto es algo indispensable, cuanto más trabajo tenemos, tanto más necesidad tenemos de orar. Creo que fue Martín Lutero el que dijo hoy tengo tanto para hacer que solo tengo tiempo para orar cinco horas. No es por nada que Martín Lutero llegó a ser lo que fue en la obra de Dios el gran paladín de la reforma. Dediquemos tiempo para estar en comunión con Dios. nuestro versículo otra vez yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 30. Que en este día Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios y que en este día se va a Dios Gracias por ver el video